Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la serie de los Teen Titans. Esa serie que les ha gustado mucho desde ese anual número 2 en el cual Damian dejó los Teen Titans y está haciendo sus maniobras aún para ver las reacciones de sus compañeros. Esos números ya están aquí en el canal y se los dejaré ahí arriba para que vayan a verlos si es que todavía no lo han hecho. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Iniciamos con los Teen Titans enfrentándose con un villano. De fondo escuchábamos, ¿Adivinen quién ha vuelto otra vez? Los Teen Titans, o sea, más o menos. Mira, solo dile a un amigo, tenemos a toda la banda junta de nuevo para enmendar nuestros pecados, los cuales tristemente son muchos. Cómo presionar a un montón de criminales, borrarle las mentes, no fue nada genial. Pero estamos haciendo lo correcto, poniendo a esos criminales donde pertenecen verdaderamente en prisión. ¿Y saben qué? Resulta que hacer lo correcto es totalmente asombroso, especialmente cuando tienes ayuda de Superboy. Allí estábamos, en el mismo lugar donde nos habíamos quedado en el último número. Oye, ya lo dije antes y lo diré de nuevo. No necesitamos tu ayuda, chicos del futuro. Esta nueva versión rejuvenecida de Superboy dice, mientras sigan persiguiendo pistas que Damon les dejó, hay una oportunidad de que lo encontremos. Así que estoy aquí mismo con ustedes, chicos. Crush podrá no estar emocionada, pero sé que yo sí. ¿Cierto, Kid Flash? Wallace dice, ¿Cierto sobre qué? Roundhouse. Estás haciendo un monólogo interno otra vez. Ah, ups. Deseo que Superboy se una al equipo, eso sería genial. Pero solo está aquí porque nuestro alguna vez intrépido líder, Robin, a que se le ocurrió todo el astuto plan de aprisionar, borrar mentes, desapareció totalmente de todo lado. Oh, y renunció a ser Robin. Es solo Damon ahora. Red Hood. Nos dijo que estas pistas que Robin dejó para nosotros eran una distracción para mantenernos a todos lejos de su rastro. ¿Y saben qué? Empiezo a pensar que esa espeluznante cubeta roja tenía razón. PSH, no creo que vayamos a encontrar a Robin. Solo me alegra que estemos juntos de nuevo. Y también, no sé si recapturando a todos estos chicos malos que aprisionamos será suficiente para corregir los errores que cometimos. Sin duda, no mis errores. Muy bien, ya dije lo mío. Y creo que es momento de que lo escuchen de mi hermana. Allí otra mujer aparece. Ustedes nos encerraron. Dejaron que esta cosa borrara nuestras mentes. Ustedes no tenían ningún derecho. Allí Crush golpea a esta mujer. Oye, cuida tu boca. Ella no es una cosa. Ella es una persona. Ella es mi amiga. Y ustedes chicos son criminales. Obtuvieron su merecido Shimmer. Ellos acaban con estos dos. Crush estaba golpeando muy fuerte a esta mujer hasta que Superboy le dice que se detenga. Luego él continúa. Dijeron que estaban traficando personas antes. Veamos que están escondiendo. Superboy se acerca a una caja fuerte y arranca la puerta. Su cara cambia completamente al ver su interior. Adentro de esta caja fuerte solo había una nota que tenía su nombre. Jonathan. Él se acerca. La levanta. La lee. Y su expresión facial cambia completamente. Una nota. Es Damien. ¿No es así? Pero ¿cómo podría haberlo sabido? Siempre está a diez pasos delante de nosotros. Superboy. Quema esta carta. Termine aquí. Me encargaré de estos dos y todos ustedes deberían. Ahí Red Arrow interviene. Espera. ¿Qué decía la nota de Damien? Mientras Superboy se iba volando. Les dice. Lo que debía haber sabido desde el principio. Lo que todos nosotros debimos haber sabido desde el principio. Nunca vamos a encontrar a Damien. Allí no movemos a Mercy Hall. Kid Flash había traído comida para los chicos. ¿Fuiste todo el camino a LA por estos? Nada como el mejor desayuno de burritos del país para mi equipo. Red Arrow le pregunta a todos. ¿Somos un equipo? Roundhouse responde. La semana pasada fue la mejor de mi vida. Claro que sí. Somos un equipo. Kid Flash continúa. Si trabajamos juntos y nos aseguramos que cada uno de nosotros haga lo correcto. Entonces sí. Me anoto. Red Arrow voltea y pregunta. Crush. Tú. Pero ella les dice. Yo no tengo amigos o familia. Pero supongo que los tengo a ustedes. Pues sí. Lo que sea. Somos un equipo. Cambiamos de locación. Más tarde. Estamos en el hogar de Roundhouse. Gracias por dejarme quedarme aquí, señora Hu. La que sea para la amiga de Billy. Ah, mamá. Crush no es. Ella es mi compañera de equipo. Más como una colaboradora que una... ¿Amiga? De hecho, eso es exactamente lo que somos. Dejamos a esos dos atrás. Estábamos con los otros dos miembros de las Teen Titans. He estado rastreando la evidencia. Tal parece que nuestros viejos amigos obtuvieron dinero de Court Industries para contratar a Deathstroke para que nos ataque. He sido capaz de rastrear depósitos a cada uno de los que hemos capturado hasta ahora. Pero hay un depósito que no puede encontrarle detalles. No tengo idea de quién... ¿Nunca te tomas un momento libre, Noemico? Yo no puedo, Wallace. Hay mucho que hacer. Mucho que arreglar. Sin duda, claro que sí. Eso es lo que los Titans hacen. Pero también somos jóvenes. Está en nombre del equipo, ¿cierto? Jóvenes titanes. No solo titanes. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que tal vez se supone que hagamos cosas de jóvenes de vez en cuando. Cosas como que... Volvemos a cambiar de locación y tenemos a Crouch y a Roundhouse pasando el tiempo jugando videojuegos. Pero algo... Algo estaba mal con él. Crouch le pregunta a qué le pasaba. Roundhouse. Algo triste le responde. Yo... Yo aprecio lo que dijiste antes, pero... No creo que podamos ser amigos. Después de lo que hice... Roundhouse, no, por favor. Es mi culpa que Jin se fuera. Mira... Te preocupabas por ella mucho y yo arruiné eso. Arruiné todo. No merezco la amistad de nadie, especialmente la tuya. Sí, pues... No soy realmente buena con todo ese asunto de las emociones. Cometiste un error, lo arruinaste. Ahora lo estás corrigiendo. Y Jin y yo... Bueno... Jin tomó su propia decisión y tengo que respetar eso. Mira, a diferencia de nosotros, ella era de hecho un adulto más o menos. Solo espero que donde sea que esté. Espero que sea feliz. Sí. Yo la extraño también. Ayer regresamos con Emigo y Wallace. Ellos... Estaban en un parque de diversiones. Ambos se estaban retirando y conversando. Esto es lo que los jóvenes hacen, ¿no? Así es. Y eso es lo que llaman... Una cita. O sea... Sí, más o menos. O sea, usualmente tienes que pedirle a alguien para hacerlo oficial, pero... Pues entonces a lo oficial. Emigo, ¿te gustaría salir con... ¿Amigo? Wallace. Se da cuenta de que Emigo ya no estaba a su costado. ¿Emigo? ¿Es eso... Es eso no? Pero en ese momento, una flecha. Impacta con Wallace. Allí ve que muchas más se dirigían hacia él. Se coloca su traje. Empieza a esquivarlas, pero un impacto en su espalda. Ah, un amor de juventud. Lamento que nunca sabrás su respuesta, Kid Flash. Pero no te preocupes. Tengo planes para ambos. Tú y Red Arrow. Y Miko estaba atacando a Wallace. Una persona, toca a Kid Flash. Esos idiotas enviaron a Deathstroke tras de ustedes. Pero él tomó el dinero y se alargó. Por lo que he visto, la única manera de destrozar a los Teen Titans, es con los Teen Titans. El siguiente número está titulado, La Venganza de Joystick. Y sí, este es el final de este número de los Teen Titans. Teen Titans número 46. Damon se fue y le dejó un mensaje a Superboy. Él lo leyó y le dijo al resto de los Teen Titans que prácticamente nunca iban a poder encontrarlo otra vez. ¿Qué pasará ahora? ¿Superboy ayudará a los Teen Titans al ver que ellos están muy comprometidos que sea Damon regresa? No lo sabemos. Si quieren más de esta historia, háganmelo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Todos ustedes son los únicos que deciden que cómics vamos subiendo o no aquí al canal.